¡Matcher querido! Este es tu Match Morning cumpliendo con la promesa que llevamos diciendo desde hace dos semanas. No importa si no pudiste celebrar tu cumpleaños en cuarentena porque nosotros estamos contigo para hacerlo, ¿verdad Alito? Así es queridas y queridos Matchers, ustedes recordarán tanto en México como en Guadalajara que a lo largo de varios días todos los Matchers, los locutores estuvimos invitando a que nos mandaran un WhatsApp Match al 5545-646-344 y nos dijeran si ustedes cumplían años en este mes de mayo o su persona favorita y entonces de ahí surgió algo maravilloso, es la primera vez que hacemos esta video celebración son las mañanitas más grandes de la historia. Estamos muy felices Alondra y Chant con ustedes, de verdad, gracias porque nos llegaron muchos, muchos nombres diciendo que sí y ¿sabes qué, güerito? Mira nomás lo que les preparé a mis Matchers que quiero tanto. Mañanitas sin pastel, cumpleaños sin pastel, no son mañanitas. Así que a ver, güerito, a nombre de todos los Matchers, please pide un deseo. Ok, ¿lo digo o me lo pienso? Dilo, dilo. Ok, que este deseo me encanta, que los peores años de nuestra vida sean tan buenos como este. Ahí te va. Bueno, así. Antes que nada, gracias por estar con nosotros porque ya están todos aquí conectados. Si se quedaron con ganas de soplar un pastel de la fiesta donde cantaran las mañanitas, nosotros lo vamos a hacer con ustedes, ¿verdad? ¿Estamos todos listos? ¿Tú estás lista, Lito? Yo estoy súper lista, Chancito, mira. Tú me dices, tú haces la cuenta y comenzamos, ¿va? Venga. ¡Una, dos, tres! Estas son las mañanitas que cantaba el Matchers. Y a las muchachas bonitas, se las cantamos así. Roberto, Juana, Reina, Cruz, Edith, Hugo, Amairani, Juan, Zaira, Osvaldo, Isaac, mi querido Eric. Y Monse, Angélica, Daniel, Marcelino, Itzayana, Brenda, Yonata, Michael, Yareni, Rossi. Jimena, Emiliano, Sophie, Laura, Rachel, Cruz, Asunción, David, Carlos, Ari. Y también cumpleaños, Nidia, Ángel, Carlos, Ricardo, Mauricio, Susana, Alejandra, Domingo, Eleazar, Maura. Y también cumplen sus años, Liliana, Rocío, Ailín, José, Dana, Ariadna, Mariana, Daniel, Gabriel, Raúl. Y tenemos más mañanitas, se las cantamos así. Altair, Romina, Alejandra, Gonzalo, Mónica, Horacio, Valentina, Juan, Ernestina y Rafael. Y los últimos seis, Evelyn, Manuel, María, Joselín, Bruno, Alberto. Y como dice la canción, miren que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan. La luna ya se metió. Ya viene amaneciendo. Ya la luz del día nos dio. Levantate de la cama. Levantate de la cama. Que el match morning suena ya. Ya más besos. Muchísimas, muchísimas felicidades. Qué bonito verlos a todos. Qué bonito también estar con Sandy, que está aquí unida con nosotros en esta transmisión. Con Eric, con Isaac, con Pech, con Juliet, con Ilse, con Isaac, con todos. Muchísimas gracias por confiar en nosotros. Les deseamos muchísimas, muchísimas felicidades. Que los abracen, que nos guarden pastel y ya después lo comeremos juntos. Estas son las mañanitas más grandes en la historia de la radio. Con el match morning the match. Éxitos. Más música. Conéctate. Somos Alondra y Chat. Adiós. Adiós.